La luz de la luna Que burbujean intensas en el sol Que redondean equirizantes En el humo danzante De la pipa de mi amor Esta lúgubre manía de vivir Esta recóndita humorada de vivir Te arrastra, Alejandra, no lo niegues Hoy Te miraste en el espejo y te fue triste Estaba sola La luz rugía, el aire cantaba Pero tu amado no volvió Enviarás mensajes Sonreirás Tremolarás tus manos Y así volverá tu amado tan amado Amado Adiós Hoy es la demente sirena que lo robó El barco con barbas de espuma Donde murieron las risas Recuerdas el último abrazo Mi roce 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 Enamorada Fuiste tú Te remuerda en los días Te culpa en las noches Te duele la vida Tanto Tanto Desesperada O no Enamorada 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 Del marco Enamorada 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 De una切ita Cuidado Enamorada Enamorada ¿Adónde vas? Desesperada. Nada más. ¿Adónde vas? Desesperada. Desesperada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!